Este, ponerle, le van a querer poner zapallo o poroto, le van a poder poner entre medio. Si lo plantas muy, muy tupido, no te va a dar lugar. Y yo creo que quiere acá, el maíz, acá va el zapallo. No, el zapallo sí, pero el poroto lo va a poner al lado. Una vez que lo arrimas, que está alto, lo vas a poner por otro lado. Roberto, explícame cómo funciona esta máquina. La máquina, no, la máquina es común, pero no importa. ¿Cuántas semillas alargáis? ¿Dos? Estoy alargando una. Ahí cayó la semilla. Una, dos, puede alargar, pero si no tira una. El funcionamiento es fácil. El funcionamiento es fácil. A ver, ¿cómo ponés la semilla? ¿Dónde la ponés? La semilla va ahí. ¿Quién murió? Y adentro tiene un agujero, que es el que va y viene. Cada vez que va y viene, carga. Cada vez que va y viene, carga. Ahí se ve la... Bueno, ahora vamos a... Ahí se tiró la semilla. Acá está el agujero, ¿no? Sí. Ahí viene ahí. Más o menos, tipo... Hoy planté toda la mañana. Más o menos, para enredar, tiene que ser esa distancia. ¿Usted le quiere entrar a poroto acá? Vamos a hacerlo alternado, para que suba... Si sube, porque él lo va a arrimar. Cuanto arrime, que la planta está así, ahí le va a tener que poner poroto. Antes no. No, no, después, después. Claro, pero... Entonces, le va a tener lugar para poner la chaucha. No sé, le ponlo con poquita. No, no, ya sé, pero si no va a ser mucha planta de cosas, no... Muy inmediatamente. Muy alto. No es un maíz, porque el que ponen es de dos metros y medio. Este mide como tres metros y pico, cuatro. Eso es el problema de este maíz para la... Yo lo pongo ahí, no sé si lo ponemos más tupeo o no lo ponemos más tupeo. No, 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 está bien. ¿Está bien? Está bien. ¿Había visto eso, Feli, alguna vez? Y la de rueditas vamos a usar. La otra planta cada 25, la otra máquina que trae. Estaba midiendo la región. ¿Se anima, Feli, a usarla? A ver, Roberto. Y traemos la otra. El problema de esto es que ponete a un lado y mirala. Porque esto, si clavas cuando... Para clavar, tiene que estar fin. Y hay que escuchar la semilla que cae. Está fin. ¿Ves que cae? Venme usted, denme la indicación. Bueno, para eso, para que... Bueno, para, 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 para. Ahí estoy para clavar. Ahí, ahí tiene que clavar. Ahí, abrís. Pero a veces no cae, porque esta es una semilla que no está clasificada. Ah, claro. Como no está clasificada... No, pero la deban jale a una, porque si no... No tengo que abrir un pelito. Y cachito. Cuando clavo, cierro, ¿no es cierto? Cuando clavo la tierra, cierro. Claro. Cuando va a clavar la tierra, cierro. Ahí cae, ahí caen todos, ¿eh? Ahí cae. Ahí lo ve. Pará, pará, no es ese lleno de tierra. Pará un poquito. No tiene que abrirla nunca, porque si no, no... Ajá, ajá. ¿Ves? Y ahí recién largó la semilla. Claro, porque si no, se... ¿Qué? Una cosa que... ¿Y qué tiene otro maute? ¿De qué? Otra máquina. Traje la otra, pero la otra la planta cada 25. El problema de estas semillas es que tienen que estar clasificadas para... Para... Ahí caen tres, caen. Es mucho lo que le... Ya van a caer tres. Dos nomás tenía que ir cayendo, ¿ví? Sí, una, dos, una, dos. Lo que pasa es que de este grande van a caer una, y de la otra, cuando hay más chiquito, van a caer dos. Ahí hay que cerrar. Y me queda otra, más que cerrar un cachito. ¿Para qué es eso? Esto regula la cantidad de semillas que cae. Ahí, ¿ves? Ah, cuando saco, ¿qué es un cabrillo? Claro. Vos cuando vas a clavar, tenés que... Abierto va. Cuando vas a clavar, acá arriba queda abierto. Está abierto, ajá. ¿Me entendés? Ahí ya cayó. ¿Ves la escuchás que cae? Sí. ¿Ves que cayó? Porque cosa le pegó una patadita, si vos ves que por acá abajo no tiene mucha tierra movida. A ver, ¿cómo está ahí? Así haciendo, ¿eh? Así haciendo, ¿eh? A ver... A ver... Teli, ¿querás platicar? Si no escuchás el ruido... Que sí, que yo clavo así, así como está abierto, dice. Así. Así. Si no, vos nunca la cierres abajo. Ah. Abrila y levantá. Ahí está, está, ¿no? Ahí se sembró. Y ahí. Clava. Ahí está, levantá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No. No. La abriste más. Ahí está. Para. Para, 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 que se cae esta la semilla. Pará un poquito. Pará un poquito. Pará un poquito. Pará un poquito. Pero si no, después, si entra barro acá, después se escapa la semilla. Ahí ya. ¿Ves? Para mí que uno sabe, yo que... Ya. Ah, yo igual que vos, ¿eh? Ahí. ¿De dónde es esta máquina? Esta es la emisión. ¿La usan mucho ahí? Siempre. ¿Dónde se planta con él? ¡Momento! Sí. Si no escuchás la semilla, tenés que... Ahí lo clavo. Ahí lo clavo. Pará, pará, no clave nada. Abrí y cerra de vuelta en el aire. Cierro. Abrí y cerra. Ahí. Sí, abrí de vuelta. Ahí cayó. ¿Y ahora? Ahí clavo. No te vayas muy lejos. Vení para el agua. ¿Y ahora cierro? No. Ahora, ahora cerra, cerra. Cerra y levanta. Levanta. Ahora abrí. Ahí está. Ahí levanta. ¿La que vos no cae? Sí, la semilla cayó. Lo que pasa es que la abriste y levanta. ¿La abriste? No. Cerra, cerra la mano. Levanta. Ahí. Lo que pasa es que yo te hablo de abajo y estamos al revés. Lo que pasa es que yo te hablo de abajo y estamos al revés. Ahí, ahí. Levanto. Cerra. Cerra la mano. Ahí. Levanta. Ahí. No cayó la semilla. Abrí y cerra y devuelta la mano. Ahí. Ahí está. Ahí clavo otra vez. Ahí cierro. Sí, abajo. Levanto. 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 Claro, lo que pasa es que... Claro. Lo que pasa es que se abre de abajo y va a hablar de arriba. Porque vos cerras acá arriba y se abre abajo. Ahí está. Ahí está. No mueva la mano. Clavá de vuelta acá y... Ahí. Clavá, clavá. Cerrado. Listo. Levanto. ¿Cayó? Sí. Pero... Cayó una adentro. No, no adentro. Cayó donde tenía que haber. ¿Qué semilla es esta? Es de maíz blanco. No, pero allá es muy lejos. Está con el montejito. Con el montejito. Con el montejito. Este es el tranco largo. Así, mirá. Este es fácil y sabe cómo es. Mirá así. Vos vas ahí. Más o menos el tranco, viste. Más o menos el tronco. Lo que pasa es que como no está seleccionada, a veces hay una muy grande. Pero vos ya la escuchás cuando cae. No, no se escucha cuando cae. Se escucha cuando cae. Se escucha cuando cae, viste. Que es muy, 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 muy. Lo que pasa es que también queda el tranco más largo o más corto para plantar. Ahora. Bueno, ¿cómo paro esto? Claro, 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 claro. No, no, clavaron, clavaron de donde estaba. Lo que pasa es que toma la frecha para ti. Tiene que haber revisado. Tiene un cepillito acá dentro. Claro, que es el que... Tiene que poner la mano. Ese cepillito... Me gradúa la cantidad de semillas. Pero acá no tengo ni pinza, no. Yo tengo una quemaza. Ese cepillito este me gradúa la... Que la semilla... Que sacarla, pero... La voy a tirar de vuelta. Para tener que ir. Si andaba... Tiene que andar, no. La voy a tirar de vuelta. Aquí. Aquí es. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Esto pasa porque la semilla no está clasificada. Nada más. Una grandota así, la otra es chiquitita. Aquí está, ahí está.